Los integrantes de la sección 22 del CENTE, Otón Nazariega Segura y Efraín Picasso Pérez, fueron trasladados al Centro de Readaptación Federal de Mengolí, Meahuatlán, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Ruiz Martínez. Fuentes de la sección sindical informaron que debido al recurso legal ante el juez de distrito, lograron el traslado de manera inmediata al Centro Federal de Readaptación Social de los docentes. Bueno, tenemos conocimiento nosotros que ya fue trasladado el maestro Picasso y el maestro Botón Nazariega. ¿A qué hora se llevó a cabo ese traslado, señor? ¿Lo sabe? No fue llevado a cabo ayer por fuerzas federales. ¿En la noche de la mañana? En el tránsito ciudadano. No esté en nuestras manos a firmarlo, está en la decisión del propio juez. El juez determinará en qué momento autorizaría su traslado. Los docentes de la sección 22 fueron detenidos en octubre de 2015, acusados de delitos federales y estatales. Hasta este jueves, los dirigentes magisteriales estuvieron recluidos en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.